Bueno, estamos contentos, contentos porque jugamos muy bien los dos partidos y bueno, creo que merecimos pasar la primera fase y esta segunda con justicia y bueno, creo que ganó el equipo que por ahí mejor jugó los cuatro partidos de la Copa para entrar a la Copa Libertadores así que bueno, ahora nos queda poder remontar en el campeonato que es lo que vamos a hacer a partir de mañana, porque queremos ganar el campeonato y nos hemos quedado un poquito atrás por los empates que hemos tenido acá a lo último habiendo, creo que fue el último partido, pero lo demás habiendo merecido mucho más lo que tuvimos así que bueno, ya a pensar en lo que viene, que es un partido el lunes importante para poder acercarnos los de arriba